hola a todos qué tal bueno hoy os voy a traer un unboxing de unos materiales de costura no hay nada de punto de cruz vale y son de la tienda bibi crab os dejaré los enlaces en la cajita de información y la verdad que me han sorprendido gratamente me han gustado mucho venían en este paquete ya está abierto no se ve aquí nada ya está abierto y ahora os lo enseño todo os voy a bajar un poquito aquí bueno mirad lo primero es esta cremallera es una cremallera por metros yo ya las he utilizado y no tenía un color así color car o sea color marroncito beige tal las que tengo son de otros colores de otros colores y bueno me pedí estas y ahora mismo no no viene aquí no recuerdo cuántos metros traía la verdad quisieran 5 10 mirar aquí vienen los tiradores vale es tan genial estas cremalleras y bueno pues bueno pues tiene 11 yardas que son unos 10 metros una cosa así y 20 tiradores vale os pondré los enlaces pero si os parece que hay cosas que son porque de esta página tienen a lo mejor vienen yo que sé no sé botones y vienen 200 botones pues lo bueno de esto es poder encontrar a una amiga y compartir gastos de envío lo que y pagar a medias y la verdad que está muy bien yo en este caso a mí me viene muy bien 10 metros de cremallera porque tengo pensadas muchas cositas y me vienen genial y bueno sale a menos estos en los precios que venían eran dólares sale a menos de un dólar cada cada metro o sea 0 con algo tal pero está muy bien la verdad la calidad está bien a mí me a mí me ha gustado y bueno los 20 los 20 tiradores otra cosa que me he pedido es esta este rollo de cinta la verdad que me lo dijo una suscriptora lleva razón porque meten todo cada cosa en un plástico luego todo en otro plástico yo soy la verdad que anti plástico y les agradezco que tengan el detalle de que quieran que no no se ensucien y nada pero creo que es innecesario esto estaba en una bolsa de plástico con todo esto guardado en otra bolsa de plástico a la vez en el sobre no sé yo creo que que se podría evitar tanto tanto plástico os enseño la cinta está os digo ahora los metros que trae que tengo un problema con la tablet impresionante vale pues la cinta son 20 yardas unos 18 metros o así y me pareció súper chula mirar viene con con letras y me parece muy chula que queréis que os diga viene todo desde aquí hasta aquí vale a ver son lo que os acabo de decir unos 18 metros aquí hay cinta veis para 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 un buen rato vamos no le voy a quitar el bueno no pasa nada si se lo quito para que la veáis mirar es en color cremita y vienen así escrito que esto para un montón de proyectos neceseres bolsos para un montón de cosas está genial por lo que veo es en francés y y tiene un centímetro y medio d de ancho vale bueno pues la dejo por aquí bueno otra de las cositas que me pedí fueron donde están mirar más plástico fueron estas tijeras que me parecieron muy muy monas anda y vienen dos yo sí que no lo sabía no sabía que venían dos dos tijeras bueno pues le daré una vez a mi madre en la foto no se aprecia porque parece que es plateado jolín que rabia pero rosa es curiosísimo pero no se ve pero es bueno es como irisado pero es un irisado como muy suave a lo mejor desde ahí es como rosita por aquí se ve con un poco azulito son muy son muy monas la verdad y vienen cubiertas así la punta y tiene pinta de cortar genial vamos a tengo por aquí y lo bueno tengo hilo pero es hilo de coser pero bueno para no sé si tengo algún trocito de tela por aquí pero al que viqueo voy a coger un trocito de tela pequeñito mirar bueno tampoco que sean a ver si cortan creo que para hilo muy bien pero para tela a ver sí que lo está cortando vale pero no sé a ver para hilo pues no sé qué deciros voy a probar estas pero éstas es diferente ésta es diferente por lo menos sí esa esa viene defectuosa está perfecto y qué bien está pero esa viene defectuosa esto no tiene nada que ver está viene como muy dura a ver se engancha con un poquito a lo mejor tengo que limarla un poquito hace ahí como un pequeño pero esta es una maravilla pero pues eso muy bonita es la verdad que muy chulas y para hilo pues sí para hilo perfectas para cortar a la punta en costura voy a una de ellas perfecta y la otra bueno así que las probaré las dos intentaré a ver si aflojando a lo mejor el tornillito no lo sé es que a lo mejor viene es que en una viene que es una diferencia abismal es ésta bueno le echaré un poquito ahí no sé a ver que la probaré y ya os diré una vez de luego es si me hubiera venido solo la segunda os diría que maravilloso si me hubiera venido solo la primera os diría que para tela no y para hilo sí por ejemplo una de ellas la reclamaría vale otro de las cositas que me han venido esto es una pasada esto me encanta me encanta mirar son son botones de ovejitas hay en rosa en amarillo en azul a ver los pondré aquí no hay no hay no hay rosa amarillo verde y rojo pues creo que son estos son vienen 20 pues supongo que habrá cuatro de cada son cinco colores vienen 20 pues no sé si habrá cinco de cada ah no porque también hay blancas vale también hay blanquitas vale os lo pongo aquí vale pues son muy chulos ahí me parecen preciosos para adornar pues es un moneder un neceser para hacer un viscornu y ponerle la ovejita para cualquier cosita están pues yo creo que genial la verdad ahí están vale pues esta es otra cosita 20 vale y lo último que me he pedido que mirar bien en esta bolsa para cortar plástico yo uso las tijeras de papel no nunca uso las de tela vale y bueno pues bien esta cajita son unos cierres madre mía cada uno en una bolsa hay de diferentes tamaños esperar os voy a bueno son de diferentes formas creo que el tamaño de lo que es el el que es un cierre de imán es el mismo pero la formita que viene mirar mirar esto va cosido la formita que tiene de flor y bueno viene un macho de una hembra este así en forma de flor y pues es un cierre de imán vale monedero un montón de cosas vienen de diferentes colores vale estos son todos de flor luego vienen estos dos de corazón es como en azul estos dos de corazón este parece ser que es igual este también es de corazón a pues mira son cuatro de corazón y cuatro de flor en total ocho no sé yo yo creía que eran a ver este es el marroncito vale y ese pues parece otro color pues es como el marrón ahí viene un poco fastidiado bueno pues son estos cierres cuatro de corazón y cuatro de flor aunque voy a leer aquí si bueno pone una una caja y que hay seis colores diferentes diferentes pero bueno a mí me han llegado ya os digo ocho cuatro y cuatro ocho vale y bueno yo creo que ya está en breve os haré un tutorial enseñando cómo podéis usar estos materiales mirar tengo un olorcito ahora mismo aquí compré esta vela el otro día en el IKEA y huele a hierba fresca y es que huele maravillosamente bien es una para una pasada el olor que pena que no se pueda transmitir el olor y bueno hasta aquí el unboxing tenéis un descuento de 5 del 5% poniendo paloma 05 que os estará saliendo en pantalla creo que es por compras superiores a 40 dólares 30 y pico euros entonces si vais a comprar algo acordaros poner el descuento y inmediatamente se os hace un descuento de 5% que bueno aunque sea solo sea para gastos de envío en el caso de que tengáis gastos de envío pues bienvenido sea Hakuna Matata Vivi Deja Vivir nos vemos en el próximo vídeo adiós Adiós